Bienvenidos, amigos, a este tiempo tan especial donde compartimos la lectura de la Palabra de Dios. Les invito a que busquen en sus Biblias o Nuevos Testamentos el capítulo 26 del Evangelio según San Mateo. Capítulo 26 del Evangelio según San Mateo. Dice así la Palabra de Dios. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, Sabéis que dentro de dos días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo, se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta para que no se haga alboroto en el pueblo. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo, que dondequiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de Elia. Entonces uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y Elios le asignaron treinta piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y Él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó, y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los doce, y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de Elios a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces Él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de Él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba dijo, ¿soy yo maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de él y a todos. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Porque escrito está, heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces llegó Jesús con Helios a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos, y lo salió durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue, y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez, y lo salió durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo, y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, Dormid ya, y descansad. Y aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos. Ved, se acerca el que me entrega. Mientras todavía hablaba vino Judas, uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo, Al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, Salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús, y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada, e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y que Él no me daría más de doce legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente, Como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros, enseñando en el templo, y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falsos testimonios contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron. Aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron. Este dijo, Puedo derribar el templo de Dios, y en tres días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, Te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, Tú lo has dicho. Y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, Habla afemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, Es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro, y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo, Profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada, diciendo, Tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo, No sé lo que dices. Saliendo él a la puerta le vio otra, y dijo a los que estaban allí, También éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, No conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, Verdaderamente también tú eres de Helios, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, No conozco al hombre. Y enseguida cantó el galio. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, Antes que cante el galio, me negarás tres veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Bienvenidos, amigos, a este tiempo tan especial donde compartimos la lectura de la palabra de Dios. Les invito a que busquen en sus Biblias o Nuevos Testamentos, el Evangelio según San Mateo. Nuestra lectura ha de comenzar en el capítulo veintisiete. Evangelio según San Mateo, capítulo veintisiete. Dice así la palabra de Dios, Venida la mañana todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las treinta piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, Yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue, y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, No es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ella el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, Y tomaron las treinta piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó, diciendo, ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, Tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues, Helios, les dijo Pilato, ¿A quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, No tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho ensueño por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo, el gobernador les dijo, ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, A Barrabás. Pilato les dijo, ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, ¡Sea crucificado! Y el gobernador les dijo, pues, ¡Qué mal ha hecho! Pero ellos gritaban aún más, diciendo, ¡Sea crucificado! Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, Inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo, Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espina y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo, ¡Salve, rey de los judíos! Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos, y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron a un hombre de sirene que se llamaba Simón, a éste obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Golgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados, le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita, ¡Este es Jesús, el rey de los judíos! Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, ¡Tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas! ¡Sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios! ¡Desciende de la cruz! De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos, y los ancianos decían, ¡A otros salvó! ¡A sí mismo no se puede salvar! ¡Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz, y creeremos en él! ¡Confío en Dios! ¡Líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, ¡Soy hijo de Dios! Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, ¡Elí, Elí! ¡Lama Sabactaní! Esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, ¡A Elías le ama a este! Y al instante, corriendo uno de Helios, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio beber. Pero los otros decían, ¡Deja! ¡Veamos si viene Elías a librarle! Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con Él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera, y dijeron, verdaderamente, éste era Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo viviendo aún, después de tres días resucitaré. Manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo, Resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, Ahí tenéis una guarda. Id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Estamos compartiendo la lectura de la Palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Les invito a que busquen en sus Biblias el Evangelio según San Mateo, capítulo veintiocho. Evangelio según San Mateo, capítulo veintiocho. Dice así la Palabra de Dios. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. He ir pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas salieron del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús le salió al encuentro diciendo, salve. Y Elias acercando se abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Mientras ellas iban, y aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos, y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros. Sus discípulos vinieron de noche, y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos, y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó, y les habló, diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Salmo número 46 Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Sela Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de Elia, no será conmovida. Dios la ayudará a aclarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio Él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Sela Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra. Que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Que quiebra el arco, corta la lanza, y quema los carros en el fuego. Estad quietos, y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones. Enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Sela Salmo número 47 Pueblos todos, batid en las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Porque Jehová el Altísimo es temible, re grande sobre la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros, y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades. La hermosura de Jacob, al cual amó. Sela Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad. Cantad a nuestro Rey, cantad. Porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Reinó Dios sobre las naciones. Se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron, como pueblo del Dios de Abraham. Porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es muy exaltado. Salmo número 48 Grande es Jehová, y digno de ser en gran manera alabado, en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sion a los lados del norte, la ciudad del gran Rey. En sus palacios Dios es conocido por refugio. Porque he aquí los reyes de la tierra se reunieron. Pasaron todos. Y viéndola a Helios así, se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir. Les tomó allí temblor. Dolor como de mujer que da a luz. Con viento solano, quiebras tú las naves de Tarsis. Como lo oímos, así lo hemos visto en la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios. La afirmará Dios para siempre. Sela. Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. Conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. Se alegrará el monte de Sion. Se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Andad alrededor de Sion y rodeadla. Contad sus torres. Considerad atentamente su antemuro. Mirad sus palacios. Para que lo contéis a la generación venidera. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más al día de la muerte. Salmo número cuarenta y nueve. Oíd esto, pueblos todos. Escuchad, habitantes todos del mundo. Así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría, y el pensamiento de mi corazón e inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído. Declararé con el arpa mi enigma. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas, y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras. Mas el hombre no permanecerá en honra. Es semejante a las bestias que perecen. Este su camino es locura. Con todo, sus descendientes se complacen en el dicho de Helios, Sela. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará, y los rectos se enseñorarán de Helios por la mañana. Se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Sela. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras Él su gloria. Aunque mientras viva, llame dichosa a su alma, y sea alohado cuando prospere. Entrará en la generación de sus padres, y nunca más verá la luz. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Salmo número 50 El Dios de dioses, Jehová, ha hablado, y convocado a la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sion, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios, y no callará. Fuego consumirá delante de Él, y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba, y a la tierra, para juzgar a su pueblo. Juntadme, mis santos. Los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Sela Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha a Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos, que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos. Porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros, o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza, y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia. Te libraré, y tú me honrarás. Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes, y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección, y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste, y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú. Pero te reprenderé, y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios. No sea que os despedace, y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará. Y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Proverbios, capítulo 10 Los Proverbios de Salomón El hijo sabio alegra al padre. Pero el hijo necio es tristeza de su madre. Los tesoros de maldad no serán provecho. Mas la justicia libra de muerte. Jehová no dejará padecer hambre al justo. Mas la iniquidad lanzará a los impíos. La mano negligente empobrece. Mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la ciega es hijo que avergüenza. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo. Pero violencia cubrirá la boca de los impíos. La memoria del justo será bendita. Mas el nombre de los impíos se pudrirá. El sabio de corazón recibirá los mandamientos. Mas el necio de labios caerá. El que camina en integridad anda confiado. Mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. El que guiña el ojo acarrea tristeza. Y el necio de labios será castigado. Manantial de vida es la boca del justo. Pero violencia cubrirá la boca de los impíos. El odio despierta rencilias. Pero el amor cubrirá todas las faltas. En los labios del prudente se halla sabiduría. Mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Los sabios guardan la sabiduría. Mas la boca del necio es calamidad cercana. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada. Y el desmayo de los pobres es su pobreza. La obra del justo es para la vida. Mas el fruto del impío es para pecado. Camino a la vida es guardar la instrucción. Pero quien desecha la reprensión yerra. El que encubre el odio es de labios mentirosos. Y el que propaga calumnia es necio. En las muchas palabras no falta pecado. Mas el que refrena sus labios es prudente. Plata escogida es la lengua del justo. Mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos. Mas los necios mueren por falta de entendimiento. La bendición de Jehová es la que enriquece. Y no añade tristeza con ella. El hacer maldad es como una diversión al insensato. Mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Lo que el impío teme, eso le vendrá. Pero a los justos le será dado lo que desean. Como pasa el torbellino, así el malo no permanece. Mas el justo permanece para siempre. Como el vinagre a los dientes, y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. El temor de Jehová aumentará los días. Mas los años de los impíos serán acortados. La esperanza de los justos es alegría. Mas la esperanza de los impíos perecerá. El camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. El justo no será removido jamás. Pero los impíos no habitarán la tierra. La boca del justo producirá sabiduría. Mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada. Mas la boca de los impíos habla perversidades.